Hola a todos, bienvenidos al curso de Introducción de la Física de Partículas. Esta es la clase número 23, y vamos a empezar a ver lo que es el rompimiento espontáneo de la simetría y cuál es uno de los efectos que tiene el rompimiento espontáneo de la simetría en la física de partículas y por qué es tan importante. Entonces, una cosa que, aparte de ver eso, vamos a ver que el rompimiento espontáneo de la simetría en el contexto de física de partículas, nos va a permitir, por ejemplo, a objetos como los campos vectoriales, como los bosones de gauge, un mecanismo para ofrecerles más, ya que un problema que tienen los campos vectoriales cuando son masivos, es que no los podemos utilizar como bosones de gauge porque no respetan la transformación de gauge. La de agarrar el amu más una derivada del parámetro de gauge. Ese término haría que el lagrangiano no fuese invariante, si es que el bosón de gauge tuviese masa. Lo que, entonces, da pie para después más adelante ver lo que es el mecanismo de Higgs y cómo se aplica en el modelo estándar y por qué es tan utilizado y por qué al final valió un novel para los autores que lo crearon. Muy bien, entonces, primero que nada vamos a partir con lo que se llama el rompimiento espontáneo de la simetría. Entonces, para esto, como es un concepto que parece un poco difícil de digerir, porque no es una cosa muy trivial, el concepto en sí aparece, por ejemplo, en mecánica, en sistemas de materia condensada, en física de materia condensada, cuando hay las transiciones de fase y uno pasa un sistema no conductor a un sistema superconductor, por ejemplo, en el caso de esencia de materiales. También son mecanismos similares que ocurren cuando tenemos un sistema que es magnético y hay distintas celdas de magnetización y de repente todas las celdas se alinean de una forma para obtener una magnetización global de un material. son procesos que se conocen y están relacionados con el rompimiento espontáneo de la simetría. O sea, existe un sistema físico por un cierto nivel de simetría en su estado de más baja energía y dadas las condiciones ambientales, ese estado de más baja energía en algunos casos puede cambiar a otros, perdiendo las propiedades que tenía originalmente. Entonces, eso está relacionado con el rompimiento espontáneo. Entonces, desde el punto de vista práctico, nosotros vamos a analizar el caso de un péndulo invertido. Que un péndulo invertido es básicamente similar al péndulo simple, pero el punto de apoyo del péndulo, no sé si puedo rayar sobre la imagen, si me la voy a borrar, no, me la voy a borrar. El punto de apoyo de este péndulo está siendo afectado por una vibración. De tal manera que, debido a que sube y baja, la posición superior, o sea, el péndulo ahora apuntando hacia arriba, va a ser una posición estable del sistema, y por lo tanto yo puedo tener oscilaciones con respecto a ese punto estable. Entonces, aquí en este ejemplo, vemos que el caballero aquí con esta sierra de calar, básicamente, puede mantener el péndulo de forma estable, y tan pronto como le quita la vibración, el péndulo caiga a su nuevo estado de energía inferior, que sería el péndulo estándar, que está colgando, básicamente. No es que esté invertido. Entonces, en este caso, ustedes pueden ver el... Bueno, aquí está el video, si lo quieren ver. Vamos a ver si lo puedo... Si se abre. No. Ah, sí. Esas cosas que no son necesarias en este momento. El video es mucho más largo y ve todas las propiedades del péndulo, ahí lo pueden ver con más calma. Simplemente vamos a... No sé, ahí está un péndulo sin la vibración, y posteriormente cuando lo activa la vibración, ahí pueden ver que el péndulo se mantiene en equilibrio. La animación que tengo en la diapositiva es un poco más corta, que muestra cuando cesa, pero ahí pueden ver que el sistema es estable. Mientras exista esta vibración. Entonces estamos en un estado de más grande energía, o sea, digamos que tenemos la vibración, y cuando cesa ese estado, cuando cesa la vibración, cae a un nuevo estado que está a menos energía, si lo quieren ver así, porque solo estaría... Aparte de la gravedad, estaría... En el caso original está la gravedad más el extra de la vibración. Y ahora simplemente, cuando cesa esa vibración, caemos a un estado de más baja energía, que sería el solo gravedad. Entonces de esa forma tenemos los términos. Voy a sonar un poquito, porque estoy ahí un poquito resfriado. Pero ahí lo pueden ver, porque me voy a mutear un poco, para que no me tenga que escuchar los vequitos. Entonces ahí pueden ver el sistema, que se ve bonita. Esto, desde el punto de vista de descripción de la granjera, no hay mecánica, es interesante de analizar, pero nosotros estamos enfocados en la parte mecánica. Por ejemplo, aquí el caso... Este es el caso del sistema... No sé en qué parte le cesa el sistema, pero... De ahí ya paró de vibrar y por eso cae el sistema. Independiente de eso. Volviéndolo a nuestro. Entonces, en este es un caso donde vamos a tener este efecto que le estamos llamando que es un rompimiento espontáneo de simetría, debido a que el sistema original, el sistema en el cual se está enfrentando a la vibración, y por lo tanto el péndulo que se mantiene en la posición invertida, del punto de vista de la dinámica del sistema, las oscilaciones van a poder tener una simetría izquierda-derecha. En el sentido de que yo puedo invertir izquierda-derecha, mientras el péndulo esté en esta posición de equilibrio, es completamente el mismo sistema. Y las oscilaciones que ocurren hacia un lado, también pueden ocurrir hacia el otro lado. Entonces también, si yo parto una oscilación en esta posición, también puede ocurrir en el sistema físico la oscilación en la dirección completamente contraria. La imagen. Lo mismo va a pasar cuando nosotros tenemos un sistema, cuando cesamos la vibración y por lo tanto el péndulo cae, también tiene esta simetría izquierda-derecha. Aquí lo único que está pasando es que pasamos un estado de mínima energía por la vibración, donde podemos tener las oscilaciones con respecto a la posición vertical, con esta simetría izquierda-derecha, y caemos a un estado de menos energía porque no está la vibración y por lo tanto el péndulo ahora está hacia abajo, con vibraciones de izquierda-derecha. Pero, en alguna parte, el péndulo cuando cesó tuvo que haber tomado alguna dirección para haber llegado a esta posición. Y ahí va a estar el concepto de rompimiento espontáneo, que el sistema tiene que tomar una decisión hacia dónde evolucionar, y aquí lo vamos a hacer un poquito más obvio este caso, poniéndole un tope a nuestro péndulo invertido. Entonces, si el sistema pusiera un tope y el tope no es simétrico, entonces vamos a tener que el estado original, que era arriba, que era simétrico, cuando llegue a ese punto de que no se puede mantener ese estado de mínima energía y tiene que pasar a uno que es aún menor, porque el sistema lo permite, va a tener que tomar la decisión si ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Pero, cuando caiga en el nuevo modo de posición de estabilidad, aquí ya no va a tener la posición, la simetría original que era izquierda-derecha. Ya no es lo mismo estar oscilando aquí que estar oscilando en ese ángulo. Entonces, en ese sentido, hemos perdido la simetría original de nuestro sistema, que era el péndulo invertido hacia arriba, y al haber escogido una dirección u la otra, ya no tenemos esa simetría izquierda-derecha. Entonces, eso se denomina rompimiento espontáneo. Espontáneo es porque se genera el rompimiento debido a los factores ambientales del sistema. No es un factor puesto a mano. O sea, no es que yo haya agarrado el péndulo y, a propósito, lo giro actuando con una fuerza a priori, para que escoja una dirección. Sino que el sistema, por sus condiciones ambientales, que imagínense que en vez de la vibración de la máquina fuese la temperatura la que lo está haciendo vibrar y, por lo tanto, se mantiene en la posición invertida, cuando baja la temperatura, esa energía cesa, o sea, esa vibración cesa, y tiene que tomar una dirección o la otra. Y ahora, ¿cómo aplicamos esto en el contexto de física partícula? Esta es solamente una motivación, un análogo, para lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando nosotros, yo les comentaba que existía este estado de mínima energía cuando vibraba, y el estado de mínima energía cuando no vibraba, nos estábamos refiriendo al estado de vacío. El estado de vacío en un sistema de teoría cuántica campo, o de campo en general, se refiere al estado de mínima energía. Ustedes lo vieron en mecánica cuántica, cuando analizaban el oscilador armónico, que siempre iba a haber un estado de mínima energía, con un poquito de vibraciones debido al ruido cuántico, pero en principio ese estado de mínima energía va a estar asociado con el mínimo de las configuraciones de energía que existen, que son posibles en un sistema. En un sistema mecánico tradicional, el estado de mínima energía, en principio va a corresponder también a una posición de equilibrio estático. ¿Qué significa? Del punto, vamos a hacer el análogo mecánico. Cuando yo estoy en una colina, digamos que es una colina, y yo tengo una pelotita acá arriba, debido a cómo es la energía potencial, yo tengo que las fuerzas que actúan sobre este objeto suman cero. En el sentido de que si yo dejo la pelotita en ese punto, en principio, quieta, se queda ahí. Pero, en este caso, debido a las perturbaciones, cualquier pequeña perturbación que la afecte, va a hacer que la pelotita caiga y se aleje mucho de la posición esta de equilibrio estático. El caso contrario, va a ser que si yo en vez de tener una colina, yo tengo un valle, también va a tener en ese punto suma de fuerza igual a cero, pero si yo agarro esta pelotita y la perturbo, la pelotita va a volver a su punto de equilibrio, o en este caso va a quedar oscilándose si no hay pérdida de energía. Entonces, en física partícula va a ser similar. El estado de vacío va a ser el estado que corresponde al mínimo de la energía potencial, y van a haber algunas configuraciones que son estables, como el caso que estábamos así, y configuraciones que son inestables, donde si nosotros tuviéramos que ese fuese el estado vacío, debido al río cuántico, ese estado de vacío evolucionaría a un estado inferior de energía, que en el peor de los casos podría ser menos infinito, y eso significa que estamos en una teoría mal definida. Ya. Entonces, ahora bien, si nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de que la energía potencial, en el caso de un campo escalar, nosotros vamos a poder encontrar lo que se le conoce al valor de ese campo escalar asociado al mínimo de la energía. que se le conoce como también como valor de expectación del vacío, vacuum expectation value, o VEV, a veces lo van a encontrar en la literatura de la forma corta. Y para encontrar este valor del campo escalar, que requiere, que necesitamos encontrar, para que esa posición sea la del mínimo de energía, necesitamos dos condiciones que cumplir. Primero, que estemos en un punto extremo del potencial, o sea, que la primera derivada del potencial con respecto al campo, evaluado en ese punto, en el valor de expectación del vacío, no P0, que es equivalente, recuerden que la fuerza, en principio, en menos la derivada del potencial con respecto a la coordenada, imagínense que aquí estamos encontrando la coordenada que nos da fuerza cero, sería el mismo rol del campo. Y aparte, para que sea estable, vamos a necesitar que la segunda derivada de nuestro potencial con respecto al campo, evaluado en el punto de valor de expectación del vacío, sea mayor que cero, para que tengamos la concavidad, para que sea un punto estable de verdad. Esas son condiciones simplemente. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre esto para ir calculando términos más explícitos. Entonces, consideremos en este caso, lo vamos a aplicar ahora a una teoría más tranquila, a una teoría que ya hemos visto antes, el laranjiano de Klein-Gordon, que tenemos aquí, pero le agregamos un término de energía potencial de este estilo, menos lambda a la cuarta, lambda partido por 4, phi a la cuarta, donde phi es un campo escalar real. Este laranjiano en sí, tiene una simetría, una simetría, en este caso, que se le llama simetría discreta, Z2, que si yo cambio phi por menos phi, el laranjiano me queda exactamente igual, porque si cambio phi por menos phi, esta derivada me va a tirar un signo menos con un signo menos, se cancela, el phi cuadrado me da siempre, al cuadrado me va a dar positivo, y phi a la cuarta es lo mismo que phi al cuadrado. Entonces básicamente, si es el laranjiano, yo cambio phi por menos phi, obtengo el mismo laranjiano. Eso quiere decir que tenemos una simetría, pero es una simetría discreta, porque solamente paso de menos uno a más uno con el campo. Independiente de eso, independiente de que tengamos esa simetría, lo voy a hacer un poquito, estando feo, vamos a poder derivar el potencial. Entonces hagamos ese ejercicio de forma rápida, para que no nos perdamos con los términos. Entonces, si el laranjiano es un medio de mu phi, de mu phi, menos m cuadrado medios, phi cuadrado, menos lambda, dividido por 4, phi a la cuarta, todo lo que no sea derivada de nuestros campos escalares, es potencial. Recuerden que un laranjiano es la energía cinética, menos la energía potencial. Por lo tanto, el potencial de nuestro sistema, es esto que está acá, pero multiplicado por un signo menos. Entonces sería, m cuadrado, más lambda a la cuarta, phi a la cuarta. Entonces, si hacemos la primera derivada de este objeto, o sea, hacemos la derivada del potencial con respecto a phi, nos vamos a dar cuenta que esto nos va a tirar un 2, y con el otro se cancela, nos queda, eso está ahí, más, el 4 con el 4 abajo se cancela, y nos queda phi al cubo. Y esto lo podemos factorizar ya sea como phi por m cuadrado, más lambda phi cuadrado. Y nosotros queremos encontrar el valor de phi, tal que esta derivada nos dé cero. Por lo tanto, tenemos dos soluciones, a priori. Una es que phi valga cero, porque si pongo phi igual a cero, este cero me va a dar cero para la derivada. Y la otra sería, la otra ecuación a resolver, sería que m cuadrado más lambda phi cuadrado sea igual a cero, para encontrar la otra solución que nos permite el sistema. Esto si lo resuelvo, me quedaría que phi cuadrado es menos m cuadrado partido por lambda. Y por lo tanto, nos queda, me saco la raíz cuadrada, me quedaría que phi es la raíz cuadrada de menos m cuadrado partido por lambda. Entonces en este caso, como m cuadrado es mayor que cero, con el signo menos, y lambda supongamos que es positivo, con el signo menos nos daría una cosa que es imaginaria y a veces algo. Y por lo tanto, esta no sería solución de nuestro problema. Entonces, el único punto de equilibrio sería cuando phi vale cero. Eso quería decir que nuestro sistema solamente tiene sentido físico cuando phi vale cero, como punto de vacío. Porque el otro punto, al ser complejo, más que complejo, al ser completamente imaginario, y nosotros estamos hablando de un campo escalar real, es incompatible con la definición del campo que estamos calculando. Ahora bien, si consideramos otra versión del campo escalar, del laranjiano, pero esta vez le cambiamos el signo al término bilineal, al término que antes era masa, y le llamo ahora mu cuadrado simplemente para diferenciarlos, podemos hacer el mismo juego. Este laranjiano sigue siendo simétrico con respecto a esta transformación Z2, de phi a menos phi. Derivo el potencial, me adhiero al phi menos mu cuadrado más lambda phi cuadrado igual a cero, y aquí de la misma manera yo tengo una solución phi igual a cero, que me dice igual a cero, pero ahora tendría una segunda solución real, en este caso, que sería más o menos la raíz cuadrada de mu cuadrado partido por lambda. En este caso, mu cuadrado es mayor que cero, y de tal manera que esta raíz sí tiene sentido. con respecto al M. Claro. Chao. Ahí, sí, o sea, algunos textos ponen, supongamos que mu cuadrado es menor que cero, y uno dice, pero, imagínate, sí, sí, pero aquí estamos suponiendo que mu cuadrado es mayor a cero, de hecho, justo queda detrás de la imagen, ahí está, con el signo más, sí, sí, aquí simplemente lo estamos haciendo a priori, estamos cambiando el signo para hacer una diferencia entre el término que antes le llamamos M cuadrado, asociado a la masa de la partícula, y este término muy cuadrado que ya no va a ser la masa de la partícula, porque, en principio, vamos a poder definir un campo en torno a la solución de vacío. esto es lo que, los que están viendo el curso de mecánica, o lo han visto en el curso de mecánica, en principio es lo que se conoce el límite cuando uno analiza los sistemas mecánicos en el caso de pequeñas oscilaciones, ¿no? se va a un estado de equilibrio estático y en torno al punto de equilibrio estático uno hace las soluciones oscilatorias. Aquí estamos haciendo básicamente lo mismo, solamente que con campos. O sea, con mascarilla no me puedo tomar el café, pero ahí sí, es necesario. Ya, entonces, tenemos dos soluciones de vacío, phi 1 igual a 0 y phi 2 igual a más menos raíz de un cuadrado partido por lambda. Ambas son soluciones que nos dicen que el potencial, la primera derivada del potencial es cero y por lo tanto son puntos de equilibrio. ¿Qué queda? Analizar la estabilidad de ese punto de equilibrio y para eso necesitamos considerar las segundas derivadas para ver lo de la estabilidad del potencial y en este caso la segunda derivada de esto que está acá sería derivar el primero más la derivada del segundo o hacer la multiplicación y básicamente nos va a entregar que este valor del potencial la segunda derivada del potencial va a ser menos mu cuadrado más tres veces lambda por phi cuadrado. ¿Ya? Ahora, este valor del segundo valor del potencial lo tenemos que evaluar en nuestras soluciones phi de soluciones de vacío o sea, las soluciones de mínima energía o de equilibrio estático y ver cuál es el resultado. Si nosotros evaluamos esta segunda derivada en phi 1 o sea, en phi igual a cero nos da entrega menos mu cuadrado y sería menor que cero y por lo tanto es un punto inestable del potencial. Y si lo evaluamos en el otro nos entrega dos mu cuadrados que es mayor que cero y por lo tanto es un mínimo local del potencial y es una solución estable es un vacío estable. ¿Cómo podemos ver ese potencial que está ahí? En el peor de los casos si lo graficamos creo que lo tengo graficado después pero si nosotros tenemos un potencial que tiene la forma primero era el más m cuadrado partido por dos pi cuadrado más lambda 4 pi de la cuarta si yo lo graficase pongo el potencial y aquí pongo el valor del campo primero va a ser simétrico porque yo podía intercambiar más phi con menos phi aquí si phi es cero es todo cero entonces en principio va como una parábola y después va como phi a la cuarta por alguna parte hay una transición phi cuadrado debido a que quien gana el tamaño del lambda y el tamaño del m el otro caso el menos mu cuadrado partido por dos phi cuadrado más lambda phi a la cuarta mu cuadrado va a tener una forma un poquito distinta porque cuando le valemos en cero nos va a dar cero pero cuando empecemos a ir a valores mayores que uno por ejemplo para el campo el término que empieza a ganar es el menos mu cuadrado entonces tenemos un potencial que empieza a irse para abajo y de repente dependiendo del tamaño del lambda va a vencer al comportamiento phi cuadrado y se va a dar una vuelta y va a subir y a la cuarta de tal manera que esto yo lo puedo poner ahí y este lo puedo poner ahí de tal manera que el primer caso del vacío estábamos ahí que es inestable porque lo vemos que está en la cima del 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 de esta colina y las otras soluciones son las que están acá mientras que en este caso solo teníamos una solución de vacío que estaba en el en el centro y eso es lo que uno analiza cuando tiene un potencial escalar ver las soluciones cuáles son las de estabilidad y como esta se modifica entonces una de las cosas primeras que después nos vamos a empezar a dar cuenta que primero este punto es inestable estos puntos son estables y de hecho tenemos dos soluciones de vacío la de la izquierda y la de la derecha como este es un campo escalar real yo tengo no tengo forma de irme de un punto al otro estado de vacío si es que no sea por algún efecto cuántico o de temperatura o de cinemática de energía en el sentido si yo tengo un electrón en este estado quizás podría pasar para acá a través del efecto túnel o lo otro sería si tiene mucha energía donde la energía del sistema esté por acá arriba claramente podría ir saltando entre los dos estados ¿ya? pero en este caso el estado de vacío en este ejemplo en particular son dos soluciones que están desconectadas no hay como no es como no hay forma de cómo se habla ¿ya? entonces a veces se le conoce también como el potencial sombrero mexicano debido a que es como el típico potencial que uno puede armar cuando tiene un potencial de este estilo de esta forma que está acá de menos mu cuadrado más lambda que la cuadra y es que también es esencial para entender también el contexto del mecanismo aquí ya ahora qué pasa con nuestro laranjiano en este mundo perturbado del nuevo vacío porque originalmente nosotros nuestro laranjiano original está con respecto a que phi su valor central es phi igual a cero ¿ya? pero ahora nosotros nos demos cuenta que tenemos un estado con un nuevo estado de equilibrio que es phi2 entonces con respecto a este nuevo estado de equilibrio nosotros vamos a pensar que existen las perturbaciones los campos ¿ya? esto también es un ejemplo que en un contexto mecánico es relativamente sencillo de visualizar por ejemplo yo tengo un péndulo simple ahí tengo bueno más que eso tengo desde mi posición de equilibrio yo tengo un péndulo entonces el péndulo digamos que ese es mi mi ángulo mi ángulo teta teta de equilibrio que es igual a cero en este caso y el péndulo básicamente oscila pequeñas oscilaciones con respecto a ese ángulo a este punto de equilibrio ahora si ustedes alguna vez hicieron un ejercicio del Marion en el Marion de mecánica hay un ejercicio donde ponen un péndulo en un bus que está acelerando y ese péndulo su posición de equilibrio se mueve hacia el lado debido a la aceleración del punto de pivote el punto de donde está anclado el péndulo se está moviendo aceleradamente y lo que resulta es que su posición de equilibrio ahora es un valor distinto de cero eso es teta teta de equilibrio es ahora un valor distinto distinto de cero con respecto a lo que era originalmente cuando el el tranvía está en o el bus está en con aceleración cero o velocidad constante entonces si yo quiero describir las oscilaciones con respecto a este punto me va a salir difícil porque no voy a no tengo oscilaciones con respecto a este punto las oscilaciones son respecto a esto que está acá o sea el péndulo oscila con respecto a este nuevo estado de equilibrio que es el que está acá entonces en este con respecto a este valor es donde yo puedo entender la dinámica del sistema con respecto a este punto no puedo entender la dinámica del sistema este punto o sea esta solución antes de aquí tengo como un rompimiento espontáneo de simetría también aquí tenemos una solución izquierda a derecha que yo las puedo intercambiar acá no con respecto a este punto yo no tengo el sistema de imagen ya entonces debido a que el punto de mínima energía el valor del campo en la mínima energía ya no es cero está desplazado lo que tenemos que hacer para entender la dinámica de nuestros campos escalares es escribir del lagrangiano en términos de este nuevo vacío para una perturbación que aquí le voy a llamar eta simplemente ya no es mi campo físico ya no es phi es eta porque son las perturbaciones sobre el vacío recuerden que como estamos en teoría de campo nosotros tenemos el vacío que es el vacío cuántico y sobre el vacío cuántico es donde están las partículas que aparecen como perturbaciones de esto del campo escalar del vacío del campo escalar las perturbaciones del vacío del campo escalar son las partículas escalares sobre el vacío del campo fermiónico salen las partículas fermiónicas sobre el vacío del campo vectorial aparecen las partículas con spin 1 sobre las partículas vectoriales entonces vamos a agarrar este lagrangiano y básicamente vamos a reemplazar la nueva definición de phi en términos de estos objetos entonces del punto de vista fácil si yo tengo primero que nada mi campo es de este estilo menos un cuadrado o sea más un cuadrado y cuadrado menos lambda a la cuarta de la cuarta como phi es phi2 más eta y si yo le tomo la derivada el vacío en principio va a ser un objeto que es estático la derivada de phi2 es cero solo nos queda la derivada de eta entonces básicamente este término que está aquí se transforma fácil directamente cambiar phi por eta estos términos que están aquí son un poquito distintos porque ya cada uno de ellos se va a transformar el phi cuadrado se va a transformar en un phi2 más eta phi2 más eta y por lo tanto vamos a tener que expandir hacer la multiplicación para tener los términos expandir y eso es lo que tenemos acá básicamente si yo agarro el campo y lo si agarramos el campo y lo expandimos vamos a obtener un lagrangiano de este estilo para el campo eta ahí se me olvidó poner mutear el micrófono para que no quede eso ya entonces primero que nada que cosas interesantes van a aparecer desde el lagrangiano expandido con respecto al nuevo vacío primero el término cinético está bien definido tenemos dos segundas derivadas o sea primeras derivadas pero al cuadrado del campo aparece este término que si se acuerdan como el lagrangiano de Klein-Gordon lagrangiano de Klein-Gordon le voy a poner sigma simplemente para que no no confundir letras si yo tengo sigma sigma menos m cuadrado sigma cuadrado lagrangiano de Klein-Gordon libre este término aquí ahora tiene menos m cuadrado partido por dos o sea por signo tiene masa bien definida antes este objeto que está acá tenía el término que nosotros hubiéramos dicho masa tiene el signo contrario y es debido a que en un caso estamos en un punto inestable y en este caso estamos en un punto correcto o sea las partículas que están en un buen vacío siempre van a tener las partículas escalar en un buen vacío siempre van a tener que su término de masa va a ser del punto de vista de lagrangiano menos m cuadrado aquí este término acá fue menos mu cuadrado por lo tanto su masa del campo escalar eta es mu cuadrado y después debido a toda la expansión aparecen términos de interacción del campo eta un campo un término de interacción al cubo eta al cubo después un término menos lambda 4 eta la cuarta y otro término que es completamente constante que no contribuye nada a la dinámica si yo le calculo la ecuación de movimiento de este campo escalar me va a salir una cosa habrá que hacer la ecuación de doble en la grancha etcétera pero este término que es constante que es mu cuadrado partido por 4 lambda es básicamente no contribuye en nada para ninguna de las derivadas entonces debido al rompimiento al nuevo vacío que está asociado con el rompimiento espontáneo de la simetría primero que nada el nuevo vacío corrige la masa corrige la masa y agrega nuevas interacciones porque aparte del fía la cuarta que había antes apareció un eta al cubo entonces genera nuevas interacciones ¿qué otra cosa pasa? que este nuevo laranjiano perdió la capacidad de yo poder hacer porque si hago eta menos eta este término que está acá ya no lo cumple entonces la simetría original para el vacío cuando era la solución de vacío igual a cero se pierde debido a estar en este nuevo estado de vacío y es un poco lo que pasa cuando uno mira el potencial cuando yo estoy aquí arriba da lo mismo que me muevo para allá o para acá es simétrico pero si yo estoy aquí si me muevo para allá o para acá ya no es lo mismo porque en un lado me va a tapar con esta salida y del otro lado tengo esa colina con un valle al otro lado son distintos los sistemas físicos y por eso también el nombre de rompimiento de la simetría lo espontáneo es porque está asociado a los parámetros del laranjiano no hay una fuerza externa que lo rompa ya ¿qué más información podemos sacar de esto? ¿qué pasa si ahora promovemos el sistema porque lo vamos poco a poco partimos con un laranjiano de un campo escalar real ahora consideremos el campo escalar complejo con una simetría U1 global recuerden que una simetría U1 global significa que yo puedo aplicar una fase compleja a mi campo y mi laranjiano debe quedar invariante entonces si agarramos este laranjiano como este está complejo conjugado yo ya sé que y como esto el z no depende de no depende de x no depende de la posición entonces la derivada no lo afecta este término es invariante el campo conjugado por el campo es invariante y el campo conjugado por el campo al cuadrado también es invariante entonces el laranjiano es invariante U1 global si consideramos de nuevo el escenario que lambda es mayor que 0 y que mu cuadrado es mayor que 0 ya primero que nada en el caso anterior hubiera sido un menos m cuadrado entonces este tenía el signo que estaba donde está la masa con un signo contrario debido a que vamos a usar lo del rompimiento espontáneo vamos a ver cómo afecta eso a nuestras ecuaciones de vacío vamos a calcularle de nuevo el vacío pero en el caso de un campo escalar complejo con simetría U1 global hacemos esto de nuevo ahora recuerden que vamos a tener dos grados de libertad el campo phi y el campo phi conjugado entonces tenemos que hacer la derivada del potencial con respecto a phi que nos va a dar phi conjugado menos mu cuadrado más lambda phi conjugado phi y la derivada del potencial con respecto a phi conjugado que nos va a dar básicamente el complejo conjugado de lo anterior tampoco es una cosa tan loca y primero que da nos podemos dar cuenta que si combinamos ambas soluciones ya sabemos que funciona que phi igual a phi conjugado igual a cero nos va a dar cero en ambos potenciales pero también funciona que nos dé cero si encontramos la solución de lo que está dentro del paréntesis en ambos casos son iguales ya si hacemos eso simplemente nos va a quedar esto que está acá pero lo hacemos rapidito para el despeje si tenemos el caso que es menos mu cuadrado más lambda era dos lambda creo sí, dos lambda dos lambda phi conjugado phi igual a cero eso significa que nos queda phi conjugado phi igual a mu cuadrado partido por dos lambda y esto que está acá no podemos decir directamente que el valor de phi es la raíz cuadrada de esto porque esto es el módulo cuadrado de un campo de un número complejo lo único que estamos diciendo ahí es que el módulo cuadrado de phi es mu cuadrado partido por lambda y por lo tanto lo que sí podemos decir que la solución de vacío le vamos a llamar phi cero va a ser la raíz cuadrada de este término partido por dos lambda y tenemos la libertad de agregar una fase compleja ya que el módulo cuadrado de esto sí nos va a entregar esta solución entonces ¿qué pasa aquí? primero que nada que tenemos la solución igual a cero pero también tenemos la otra solución y la otra solución nos da un valor del campo que es distinto de cero porque vale mu cuadrado partido por dos lambda pero tenemos una libertad de escoger el factor alfa eso quiere decir que en realidad no tenemos un vacío o sea en el caso anterior de la z2 nosotros teníamos dos vacíos o tres dos vacíos estables el de la derecha el cuando valía más phi2 o cuando valía menos phi2 ahora nosotros tenemos en realidad infinitos vacíos porque va a depender del valor de alfa en qué vacío estamos eso significa que tenemos una libertad porque todos los vacíos valen igual solamente se diferencian en su fase compleja y eso significa que en el caso de una simetría global en este caso adicional es una simetría continua u1 yo voy a tener mi solución de vacío también mantiene su simetría original u1 o sea yo puedo cambiar alfa y voy a obtener todos los vacíos que quiera qué pasa si observo esta solución en un gráfico voy a tener el sombrero mexicano de antes pero ahora sin más sombrero mexicano porque va a ser redondo donde el punto central que era el phi igual a cero es inestable porque es la cima del valle y todos los puntos para distintos alfas están en ese valle central en ese anillo que se forma de mínimo valor del potencial que son todos con el mismo valor eso nos va a permitir hacer dos cosas vamos a tener que expandir nuestro laranjiano con respecto al vacío y para eso como alfa es una libertad que tenemos vamos a suponer que el alfa igual a cero de tal manera que nosotros nos vamos a ubicar en la línea real y sobre la línea real vamos a hacer una expansión donde tenemos el campo sigma que es real ambos van a ser campos real el sigma y el chi pero una va a ser la dirección real y la otra va a ser la dirección imaginaria de tal manera que tenemos esa parte que está el valor sigma el valor chi y el valor b que corresponde al valor de expectación del vacío del campo de tal manera que si yo tomo estos dos hago fi conjugado fi y tiro sigma y chi igual a cero yo tengo el valor este que está acá con el factor todo de abajo simplemente porque como aquí hay un raíz de 2 nos sacamos ese factor 2 que está abajo ¿qué vamos a lograr con esto? lo que vamos a lograr es expandir nuestro laranjiano y ahí vamos a tener que jugar un poquito con la expansión en sí y aquí ya está expandido o sea estaría para la casa darse el trabajo de expandirlo porque si no vamos a estar infinito tiempo aquí expandiendo pero desde el punto de vista práctico vamos a tener un campo escalar real con un término cinético de esta manera el campo escalar que es real pero que se llama chi con su término cinético va a parecer un buen valor para la masa para el campo escalar sigma y todo el resto que queda va a ser el laranjiano de interacción donde primero que nada el campo chi que era la parte imaginaria no tiene masa o sea tenemos un campo masivo con masa igual a mu medios a mu perdón y el campo chi sin masa que se le va a conocer como un bosón de nambú goldstone y aparte el laranjiano de interacción que tenemos términos interacciones entre sigmas y chi dando vuelta ya aquí no nos vamos a expandir tanto en detalle aquí uno de los primeros puntos importantes de este concepto cuando uno hace el rompimiento espontáneo de una simetría continua como una simetría U1 el hecho que van a aparecer los bosones de nambú goldstone que son partículas escalares sin masa y básicamente la indicación es este es un teorema que nos dice por cada número de simetrías globales que se rompen aparece el mismo número de bosones de goldstone ya entonces en este caso si yo tengo un mecanismo de Higgs en el modo estándar donde se hubiera roto una simetría yo debería estar viendo estos pozones de goldstone dando vueltas que son sin masa se moverían a la velocidad de la luz yo debería estar viendo estos pozones más los fotónicos así ahora la pregunta es dónde están estos pozones de goldstone y para eso lo vamos a ver más adelante ya entonces aquí tenemos un ejercicio para la casa este también es de una prueba para que lo revisen las condiciones que tiene que cumplir el potencial para que sea estable pero lo hacen con más calma entonces ahora vamos a hacer la siguiente etapa cada vez lo vamos complicando más partimos con una simetría Z2 de un campo de escala real la promovimos a una simetría U1 global y ahora la vamos a promover la U1 global a una U1 local o sea el caso de escalar puede pero tenemos con la diferencia que el término de masa ahora siempre es con el signo contrario de lo que usualmente teníamos ¿ya? entonces este es un potencial que ya lo habíamos visto bueno por lo menos sin ese término que es invariante ante transformaciones U1 locales en el sentido que gracias a la derivada covariante y que el factor este el parámetro teta depende de la posición sabemos cómo transforma el campo escalar y sabemos cómo transforma el campo vectorial que en este caso sería el fotón porque sería el romagnetismo ahora este potencial con el signo contrario sigue manteniendo la simetría U1 local porque si dan cuenta esto es el módulo cuadrado entonces si yo lo cambio lo refaseo por un número complejo el módulo cuadrado no se ve afectado entonces en este caso tenemos un modelo que es U1 local invariante U1 local y vamos a romper esta simetría y ver cuáles son las consecuencias que tiene en el modelo y en parte la matemática de los casos anteriores no sirve porque ya es básicamente el mismo modelo pero con términos extra entonces como les decía ya sabemos en principio porque lo vimos para el caso U1 global que vamos a tener que hacer la derivada del potencial con respecto a phi tiene que ser igual a cero la derivada del potencial con respecto a phi conjugado igual a cero etcétera etcétera y ya sabemos que el valor de expectación del vacío de este campo escalar es la raíz cuadrada de un cuadrado partido por lambda y que vamos a poder expandir nuestro campo como el valor de expectación más el campo escalareta o su parte real y la parte imaginaria del campo escalareta ya con el término de vacío esto es lo que hicimos recién cuando mostré el sembrero mexicano esta era la expansión que estábamos dando como sabemos eso lo vamos a poder agarrar y expandir nuestro laranjiano ahora nuestro laranjiano el problema cuando uno hace la parte expandida con respecto al nuevo vacío los laranjianos crecen en términos de forma gigante entonces vamos a ir por partes si primero tomamos la parte de la derivada covariante del laranjiano vamos a tener que hacer escribir el laranjiano completo nos tiran esos tres términos los términos que son las derivadas espaciales espaciotemporales después los términos cruzados de derivada y campo amu y después el término que son dos amu y dos campos escalare que es el último si lo expando en el vacío debido a que pi es el bev el bev partido por raíz de 2 más eta simplemente aquí le puse eta para no estar con el sigma y con el chi dando vuelta básicamente eta es sigma más i chi partido por raíz de 2 si hago esa expansión y escribo todo en términos de eta entonces cuando agarro acá las derivadas como les decía el término este es constante no se ve afectado por las derivadas espaciotemporales entonces ese término se transforma en las derivadas de los eta el término que está acá si lo expando me va a tirar un término que se parece al original simplemente que intercambiamos fies por etas y un segundo término que depende de que ahí hay un bev en principio de ahí hay un bev entonces nos queda iq amu bev derivada de lo eta menos derivada de lo eta con jugo y el último término que el que ahora le vamos a dar énfasis es los campos vectoriales por el módulo de phi lo expando me queda el mismo término original me queda un término que depende de amu amu y de las diferencias de esto eta uno podría hablarlo como la parte imaginaria básicamente del eta dos veces la parte imaginaria del eta y un término nuevo un término que es amu amu por el valor de expectación del vacío al cuadrado partido por dos eso este término que está acá nos va a dar información muy grande porque si se acuerdan cuando hablábamos antes de interacciones eran de tres campos para arriba y todas las cosas que fuesen de dos campos son términos que están asociados con propiedades de las partículas como su energía cinética sus derivadas o por ejemplo un término de masa para la partícula entonces lo que estamos obteniendo de las derivadas coherentes simplemente por analizar qué le pasa al campo por tomar un valor de expectación del vacío o sea que el campo no tenga valor cero como estable sino que sea un valor distinto de cero es que nace un término que es bilineal para el bosón de gauge o para el fotón y ese término que es bilineal nosotros lo podemos interpretar como un término de masa o sea este es lagrangiano de un campo estalar masivo que se le llama lagrangiano de propa y debido a que el campo escalar tiene un valor de expectación del vacío estamos obteniendo un fotón masivo o sea básicamente el mecanismo de rompimiento de fuentes de simetría logra que las partículas que antes eran sin masa como en este caso el fotón el fotón de escala QED es sin masa pero en este modelo tenemos un fotón que obtuvo masa nosotros sabemos que el fotón tiene masa cero pero en este contexto de este modelo le estamos llamando un fotón masivo en el contexto del modelo estándar nosotros queremos el fotón que no tenga masa y que otros bosones de Gage tengan masa pero ya lo vamos a ver con calma entonces el rompimiento espontáneo y la simetría en el caso de una teoría U1 local tiene como consecuencia que las partículas de los bosones de Gage ahora son masivos tienen masa y por lo tanto cambia la dinámica cambia el juego si se acuerdan en algún momento hablamos del potencial de Yukawa y básicamente decía que si la partícula tenía masa su radio de su esfera de influencia era mucho menor a cuando no tenía masa entonces en este caso sería como un electromagnetismo de corto alcance porque los fotones serían masivos ¿qué otra cosa? ¿qué otra cosa vamos a poder obtener del estudio del del rompimiento espontáneo de la simetría? primero que nada es el hecho de que para el caso U1 global nosotros teníamos que el campo como resultado del rompimiento este aparecía el campo escalar sigma que era la parte real del eta y un campo imaginario el chi que nosotros lo identificamos porque al no tener masa se identificaba como un bosón de Nambú-Golston si nosotros agarramos el campo escalar de nuevo y quitamos todos los términos que no tienen que ver con el fotón ¿ya? y eso significa de aquí salía un término que era más un medio U cuadrado B cuadrado AMU-AMU que era el término de masa simplemente aquí yo le puse eso para que se cancelen para que me queden solo términos relacionados con los escalares agarro el potencial lo voy a escribir de una forma no inteligente pero reducida esto es exactamente lo mismo que está acá simplemente que lo factorice de tal manera que me quede el módulo cuadrado menos el valor del B al cuadrado cuadrado es simplemente una factorización de lo mismo pero aquí nos vamos a dar cuenta de unas cosas interesantes primero que nada si esto lo escribo en términos de sigma de sigma y de chi el término que es fi conjugado fi menos B al cuadrado partido por 2 nos va a entregar eso que está ahí tranquilo tenemos un término que es algo va a ser proporcional a sigma cuadrado que es la masa de sigma y otro término proporcional a chi cuadrado y otro término B al sigma el punto es que este después está al cuadrado entonces tampoco van a ser las masas cuando lo hago al cuadrado me va a tirar esto que es un término feo ya simplemente estamos expandiéndonos para que nos demos cuenta de distintas cosas cosas importantes que van a salir de este potencial primero que nada que el término cuadrado del campo escalar sigma nos va a entregar su masa su masa cuadrado va a ser 2 veces lambda B al cuadrado eso que quiere decir primero que nada que en este tipo de teoría 1 local la masa del campo escalar sigma depende de la interacción porque la interacción está en lambda el valor de vacío depende o sea el valor de la masa de la partícula escalar que tiene masa porque la otra es un bosón de colston que no tiene masa depende del tamaño de ese acoplamiento o sea de la autointeracción que tiene el campo consigo mismo y depende del valor de expectación del vacío del valor del V entonces tenemos que primero que nada que la masa de las partículas son proporcionales al valor del V y por otro lado como no hay un término chi cuadrado o sea que hay un valor chi cuadrado pero ay perdón aquí hay un sigma chi cuadrado y aquí hay un sigma cuadrado chi cuadrado ninguno es un chi cuadrado solo o sea una constante por chi cuadrado eso implica que tenemos un bosón de colston ya entonces en esta teoría hasta ahora estamos teniendo partimos de un campo escalar complejo con un fotón con un bosón de gauge con simetría 1 global debido al nuevo vacío aparecieron dos campos escalares y un fotón masivo pero aún nos queda el término que estábamos de las derivadas covariantes porque lo anterior era solamente el potencial si yo expando la derivada covariante y le resto este término de la masa que no lo quiero tener aquí en las ecuaciones simplemente me va a dar primero ya los términos cinéticos de mis partículas de los escalares el término de dos campos de dos bosones de gauge con dos escalares sigma o dos escalares chi y después me va a aparecer este término que está acá fotón B derivado del chi fotón sigma derivado del chi fotón chi derivado del sigma este término que está aquí con estos dos tienen tres campos pero este término que está acá tiene solo dos campos y habíamos dicho que los laranjianos de tres campos para arriba son interacciones laranjianos de dos campos son cosas que tienen que ver con las propiedades de estos objetos con las partículas como la masa y otras propiedades entonces el único término que aquí nos vamos a entrar ahora para terminar un poco el capítulo de los bosones masivos es el hecho que tenemos este término y este término es raro primero que nada porque tenemos un un bosón de la mu y del otro lado tenemos un campo escalar la derivada de un campo escalar no es lo típico cuando veíamos antes que teníamos dos vectores o dos campos escalares ahora es un vector con un campo escalar ya es una cosa que es rara pero no es tan rara si es que ese término del potencial que tenemos acá o sea este es el aranjeno para el campo chi con el término del fotón y el término de masa que salía si el fotón lo redefinimos o sea hacemos una transformación donde el fotón es más uno partido por q b derivada de chi y hacemos la transformación acá lo que vamos a lograr primero que nada que este término que está acá se va a transformar en menos q b o menos q b a mu de mu que es el primer término y el segundo término que es el menos de mu de mu que se parece al de mu que está aquí pero con un signo menos del segundo término del término que son a mu a mu si hago esa transformación me va a aparecer el primer término que nos queda igual q b a mu a mu después el término que son los dos de mu que nos queda un medio de mu que con este un medio se había ido con uno de los medios de acá y nos queda el número se va a cancelar y nos queda el último término que es el que está ahí que es q que en principio va a cancelar ese que está ahí entonces en principio esta redefinición del campo está haciendo desaparecer al bosón de Goldstein y eso es lo que una de las cosas importantes que tiene el rompimiento espontáneo de la simetría de simetrías globales o sea de simetrías locales es el hecho que pasamos de un laranjiano que tenía un campo escalar chi a hacerlo desaparecer del laranjiano y eso significa que el bosón de Goldstein que antes era una partícula sin masa viene absorbido por el campo vectorial y se transforma en la polarización longitudinal al ser masivo o sea imagínense cuando antes en mecánica cuántica si yo tengo una partícula de spin 1 puede tener tres posibles proyecciones más 1 menos 1 y 0 el caso del electromagnetismo sin masa el fotón solamente puede tener dos polarizaciones más 1 y menos 1 las transversales pero debido a que ahora el bosón de Gage tiene masa en principio tiene una polarización extra y esa polarización extra es el bosón de Nambu-Bolson o sea básicamente cada vez que tengamos un campo vectorial masivo eso quiere decir que se comió a un campo estalar que venía del sector del 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 FIT en este caso eso es lo que pasa en el modelo estándar en el modelo estándar cuando uno tiene el bosón de Higgs el bosón de Higgs dentro de la estructura que vamos a ver más adelante van a aparecer tres bosones de Goldstone un bosón de Goldstone cargado o sea un bosón de Goldstone más menos y un bosón de Goldstone neutral el rompimiento espontáneo de la simetría que hace el mecanismo de Higgs actúa sobre el grupo de Gage SU2 que son cuatro bosones de Gage tres que se le llaman W y uno que se le llama B y cuando ocurre el rompimiento espontáneo de la simetría los tres bosones de Nambu-Goldstone se los vienen comiendo los bosones de Gage de tal manera que nace el fotón sin masa porque faltó un bosón de Goldstone el bosón Z que tiene masa y el bosón W que tiene masa entonces es una forma de darle masa a los bosones de Goldstone en el modelo estándar o sea los bosones de Gage en el modelo estándar gracias a este mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría ya entonces ahora el último punto bueno ya después esto ya es más técnico si se acuerdan en algún momento nosotros cuando vimos el electromagnetismo definíamos decíamos bueno vamos a trabajar con el Gage de Loren porque como tenemos la simetría de Gage cualquier Gage que tomemos debería ser igual cuando uno en UFT en Quantum Field Theory en teoría cuántica de campo uno a veces hace las integrales de camino el hecho de que tengamos la libertad de escoger un Gage está agregando caminos que son exactamente iguales que no suman nada que son infinitos entonces a veces uno agrega lo que se llama un término de fijación de Gage desde el punto de vista de mecánica clásica sería agregar un multiplicador de Lagrange básicamente yo agrego un término al milagrangiano le agrego uno partido por dos G de mu a mu igual cero como esto tiene que ser cuando dirigo con respecto a G esto tiene que ser igual a cero tengo el Gage de Loren en principio entonces dependiendo de este valor G y los distintos valores que tomemos de nuestros términos vamos a tener distintos Gages que ocurren en físico si tomamos el límite cuando G vale cero tenemos algo que se llama el Gage de Landau que equivalente al Gage de Loren si tomamos el G igual a uno se llama el Gage de Feynman o el Gage unitario G igual a tres el Gage de Jenny etcétera al ser una fijación del Gage y nosotras habíamos visto que la simetría de Gage no afecta la ecuación de movimiento en principio todo lo observable no depende del valor de G pero van a haber cálculos que se hacen mucho más sencillos si yo pongo G igual a uno y otros cálculos que se hacen más sencillos si pongo G igual a tres o G igual a cero entonces esa es la cosa y esto en general se les conoce como el Gage RG en principio todo lo observable no depende de este valor G solamente por efectos de cálculo es bueno introducir una fijación de Gage esto es para un campo escalar a un campo vectorial sin masa como el fotón bien masivo en una forma similar pero aparece la masa de nuestro campo vectorial y aparece el bosón de Goldstone de la teoría que viene de un rompimiento espontáneo de la simetría y eso quiere decir que en este caso cuando más adelante veamos lo que sean los bosones Z y W van a aparecer términos de este estilo dando vueltas en nuestro laranjiano simplemente para que sepan de dónde vienen esos términos como ejercicio tarea para la casa ver cómo cambia la ecuación de movimiento si agregamos el el Gage de esta aplicación de Gage escribir la ecuación de movimiento hacer la ecuación de W Lagrange sabemos que esto nos da la ecuación de Maxwell pero cómo se ve en este término cuando lo agregamos a las ecuaciones de Maxwell sí es así por decirlo así con diferentes dícices porque está el cuadrado entonces al hacer la derivada van a tener que jugar con eso y mañana tenemos el gran día porque vamos a ver lo que es el mecanismo la introducción del mecanismo o sea ahora es como vimos un poco la parte matemática la moraleja del rompimiento espontáneo de simetría es que si tienen una simetría discreta lo único que ganan es romper la simetría si tienen una simetría global lo que ganan es por cada simetría global que rompen van a tener un bosón de Colston que es un bosón sin masa un campo escalar sin masa y si tienen una teoría que es una simetría de Gage o sea U1 local o S2 local o lo que sea mientras sea local lo que ustedes van a ganar es bosones de Gage masivos y que los bosones de Goldstone desaparecen porque forman parte de los bosones de Gage se los comen los bosones de Gage y quedan una teoría un poco más limpia y eso es clave para poder explicar con el mecanismo de Higgs de donde vienen las masas de los bosones de Gage que se observan o sea el mecanismo de Higgs es más que eso o sea explica por qué el fotón no tiene masa por qué el Z el bosón Z el bosón W tienen masa y por qué el electrón los quarks y todas las partículas fermiónicas tienen la masa que tienen y por qué los neutrinos tampoco tienen masa en el modelo entonces como que el mismo concepto de rompimiento de ponte de simetría le dio sentido a la teoría de la física de partícula que había en el momento mañana así vamos a ver el mecanismo de Higgs y así lo vamos a entender con más calma el mecanismo de Higgs y así lo vamos a el mecanismo de Higgs y así lo vamos a